Una celebración prácticamente no es una celebración sin vía. Y así es justamente para que tengo tanto interés pasar exactamente como papá nos vía con nosotros con Mindenan. Y ahora trata de vía, nuestra pienso pibia arriba, donde nos ponemos turcos, la bodega del lugar. Está difícil para imaginar la temporada de fiesta sin un glas de vía en mano. Un botón de vía seguro para reunir tu sabor arriba en la mesa. Pero ¿cuál vía lo voy a escoger? Lo que sirve para un ocasión festivo, mientras impresionado, arriba un precio con una nota oprimida. Y por eso si quiere dar un botón de vía como regalo, opta para hacer un saco extra especial. Sin que para la cartera. Para hacer un poco más fácil, Romar trae un hot list de mejor Mindenan. Para hacer un poco más fácil. En la bodega tenemos una variedad más grande. En la bodega de Italia, Francia, California, España y Uruguay. Pero hay una que nos queramos sugerir que el pueblo de Aruba para buscar algo para disfrutar de la comida. con el casero del diablo y también en Italia con la Santa Margarita y también en Argentina con el tráfico y todos los que disfrutaron de la variedad de Chardonnay, Merlot, Cabernet y todos los que nos van a escoger y si pude una pregunta llamarme libremente para ayudar a vosotros, publico el televidente para escoger los bebés también para ir a la fiesta. Y es hecho, con un buen nombre se gasta mucha placa para borrar una buena tribuna, teniendo el saco en cuenta y seleccionando aquí por esta birra del go-to wine para toda ocasión festivo. La corda agrega y arreglan de un saco de Pascua con Roma empaquetando de diferentes precios y variedades. Pasan a la bodega Iwaki Couture, Roma al Tridentinpo ofrece y hacemos Pascua uno inolvidable de verdad, verdad. Música 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 Música